¡Gloria a Dios! Pueblo que vive, pueblo que ama, pueblo que ama, pueblo que vive, y en su nombre, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Con todo mi corazón, te amo mi Dios, ¡Gloria a Dios! Nadie de esta vida, ni la muerte me apartará, en este lugar ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Con todo mi corazón, te amo mi Dios, ¡Gloria a Dios! Nadie de esta vida, ni la muerte me apartará, de tu gran amor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo no tengo miedo a nada, porque contigo estoy, con tus brazos llenos de amor me protege ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo no tengo miedo a Satanás, porque con Cristo estoy, con tus brazos llenos de amor me protege ¡Gloria a Dios! Yo no tengo miedo, con tus brazos lenos de amor me protege ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y yo no tengo miedo a Satanás, porque con tus brazos llenos de amor me protege Caminando por el Espíritu Santo Te vamos a adorar Con tu Hijo Jesús Todos juntos vamos a canzar A ver solamente el pueblo Solamente usted lo va a cantar bien fuerte Con todas mis fuerzas Díganse con las manos arriba Ayúdete ¿Por qué? Tú eres lo que les quiero Te necesito Te necesito Para vivir Dile cada célula Cada célula Sí Te anhelo Mi Señor ¿Por qué? ¿Por qué? El sustento Dile que necesito Que necesito Para vivir ¿Cuándo ha saltado? No hay más solución Quiere mi ser El Espíritu Santo Lléname No hay más solución Quiere mi ser El Espíritu Santo Lléname Y en el Espíritu te adoraré Con calzas Con calzas te adoraré Con calzas te adoraré Y en el Espíritu te adoraré Con calzas te adoraré Y yo sé que en este lugar Estamos atoradores En espíritu y en verdad Y con las manos arriba Lo decimos todos unidos Y yo soy Yo soy Un atorador Yo soy Yo soy Un atorador Yo soy Yo soy Un atorador Un atorador El grito de jubilo ¡Aleluya! Sí, Señor ¡Vida Santo! Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Él está vivo Él está vivo Él está vivo Si estás buscando Sí, Señor Adorato Y aquí me tienes a mí, mi Dios Si estás buscando, adorado por él Y aquí me tienes a mí, mi Dios Si te tengo a ti, lo tengo yo Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi Dios Si te tengo a ti, Jesús, lo tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi Dios Aleluya Alábele al Rey como se merece Vamos a decirle 25 años sirviendo a Cristo 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 Sirviendo a Cristo Grito de tu vida Aleluya Jesús, tú eres, Jesús, tú eres mi rey Jesús, tú eres mi rey Jesús, tú eres mi rey La madre en quien me delejó Jesús, tu presencia me gozo Tu gran amor me hace feliz En tu presencia me gozo Tu gran amor me hace feliz Tus felices son para mí Mi adoración es para ti Tus felices son para mí Mi adoración es para ti Contigo 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 yo soy feliz Señor Mi adoración es para ti Aleluya Aleluya Aleluya